Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy hemos elegido una imagen del día que no puede ser otra. Es la de la nueva pareja de hecho de la política española. Ahí la tienen Albert Rivera y Pedro Sánchez firmando esta mañana su contrato. No es un contrato matrimonial, es un contrato de investidura, pero que algunos periódicos dicen hoy y bastantes analistas que es un pacto de no investidura, porque realmente no consigue tener la cantidad de diputados necesaria para que Pedro Sánchez pueda ser investido presidente. En cualquier caso, un paso adelante que desbloquea algo, solamente un poco, el incierto panorama político español y que hace girar ahora todo el tablero en torno a estos dos personajes de la política española, Albert Rivera y Pedro Sánchez, el líder de Ciudadanos y el secretario general del Partido Socialista, que se arrima a Ciudadanos queriendo resituar a su partido después de bastantes meses bailando el agua a la izquierda populista de Pablo Iglesias. Es el momento de moda en la política española, el pacto de moda. Albert Rivera y Pedro Sánchez y es hoy nuestra imagen del día.